¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Está rota la cama! La alarma del auto, chicos. Apagan la alarma del auto. Nosotras tenemos un vínculo que nos une en los escenarios. Pero acá, ven, vamos arriba, nos vamos a enfrentar en este Jenga Vila. ¿Empezás vos? ¿Empiezo yo? ¡Ah, ah! ¡Piedra, papel o tijera! Muy bien, cuando quieras. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! Bueno, ganaste tú. ¿Quién empieza? ¡Empiezo yo! ¡Muy bien! ¡Andy Vila! ¡No, no, no! Empezás a sacar la ficha. ¡Ah, saco la ficha! Y yo te pregunto, Clipper. ¡Andy Vila! Que responda rapeando. ¡Eh! Está muy bien. Que responda rapeando. Me gusta que responda rapeando. Un completo de la frase. A ver. Josefina Clipper. Complete la frase. Me gustaría tener una presentación en un tema de... ¿Quién es Ana? ¿Qué dijo? Casey O. ¿Quién? Casey O, Javier Ibarra. ¿Te gustaría? Llamado. Vamos a hacerle el llamado. Vamos a hacerle el llamado. A Javier Ibarra Casey O. Me gustaría tener una presentación en un tema de él. ¿De dónde ves? Es de España. Es un rapero español muy, muy bueno, que es uno de mis favoritos. ¿De qué parte de España? Creo que es de Zaragoza, si no me equivoco. Sí, por ahí, sí. Ahora te está por ir a España, ¿no? Zaragoza es que no... Me voy el año que viene. Bueno, el año que viene es ahora. Sí, claro. Sí. ¿De cuándo? Ahora. Voy a ir al Primavera Sound. Bien. Oh, chico. Una chica internacional. Queriendo Primavera Sound. Es precioso. Muy bien. ¿Te pregunto yo? No, no, no. Ojo con los mosquitos. Solo si se me cae, me preguntás, Clipper. Seguís jugando, yo pregunto. Saca otra ficha, Clipper. Saco otra. Otra. Te pido por favor. Te pido por favor. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Nuestro vínculo se rompió. Ah, ah. Andy, ¿cuándo van a cantar en vivo? No, acá cantaron en vivo. No, pero en vivo acá cantaron. Estoy haciendo un recital. Recital de Andy Villa en un aparte. Cuando Clipper vuelva de España ante la arena. Soy la próxima Cris Morena, ¿no? Los chicos te amo. Andy y Clipper en el aparte. Tenés que hacer un Palacio Peñarol. Arrancamos a poco. Josefina Clipper, sacaste una pregunta picantona. Ah, es... En la intimidad. No. De Clipper, ah, ah. Eh, ojo la ah, el tono. Juego de palabras. Sí. Ah, ah. O mejor no hablar. De ciertas cosas. No entiendo a qué se refiere. Está bien. Estoy más clara. Yo te arropeazo de silencio. No entendí. Yo me estoy muy bien loco. Juego a la intimidad. Ah, bueno, eh... De la intimidad. Juego de palabras. Juego de palabras. ¿Se rapea en la intimidad? Sí. No, no, no se rapea. No se rapea. Ahora me saco el buzo y... Y ahora me saco el pantalón. Y después te doy un beso. Es al pay lo destapo yo. Miraste esta zunga, te grazas que me trajes. Me tomamos un cigarrito. Bien, Seguimos Clipper. Muy bien, Clipper. Vamos conociendo el lado B. De Clipper. De Cassette. Verdadero o falso. ¿Para cuál otro videoclipper? De las dos. No sé. Muy pronto se viene el videoclipper. Ah, mañana estrena un videoclipper. Viste, videoclipper. Un feed con Agustín Cazullo. El shot es by Envy y se va a estrenar mañana. Se puede entrar por Instagram. ¿En qué plataforma va a salir? Ahora las rimas con Agustín. Cazullo, por eso. Muy bien, verdadero o falso. He dejado de hacer cosas por miedo al que dirán. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Nunca te afectó el que dirán? Sí me afecta, pero no he dejado de hacer las cosas. Que digan lo que quieran. Bien, Clipper. Es un tema Natalia Oreira. Vamos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Seguimos, Clipper. Otra ficha. Que quieran eso. Que las palabras vienen. Bueno, bueno. Tranquila, Andy. Bueno, la picantona, Clipper. Bueno. Si tuvieras que elegir un actor o músico para un momento íntimo para un momento íntimo de la intimidad. Qué valentía. Qué valentía. Puede ser un permitido, puede ser del exterior o puede ser de nuestro país. ¿Quién sería? No vale, no vale que me nombres. Estoy pensando. No, no. Ahora tengo que pensarlo un segundo. Dale, Clipper, dale que lo tenés presente. Bueno. Seguro hay alguien que se me va del... Sí, siempre. Pueden ser dos. Pueden ser dos. No, dos digo. Dos que nombres. Por ejemplo, en mi caso, Leo DiCaprio. Saliente noche. Seguro. Bueno, claro. No, 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 no. Tiene razón el psicólogo, eh. Ay, no se me ocurre ninguna. Pará, pará, pará. Nunca pienso esas cosas. Bax Banny. No, 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 no es... Bueno, Tommy Sherry, no sea el mundo. No, no, pero pará. Algún rapero, algún músico. ¿Por qué? Capaz que le gusta un cantante de cumbia. Claro que sí, ¿cómo no? Mati Quiroga. Eminem. 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 Es el permitido de Clipper para un momento íntimo de la intimidad. Muy bien, seguimos, Clipper. Está fuerte, mi amigo. Adelante, ah, ah. Pinchala, Andy, pinchala. Mirá cómo está la mascota de Suba América. Devolvé la bandera de Suba. Y Suba está contento. Muy bien, complete la frase. ¿Gorilas? Mi mayor miedo es... Clipper no tiene tanto miedo. Me cuesta mucho, pará. Mi mayor miedo es... Lo de vínculo ya pasó. Estuvo bárbaro, la verdad. Y la mejor parte. No tener tiempo para todas las ideas. Muy bien. Para terminar de hacer todo lo que quiero hacer. Que me falte tiempo. Muy, muy bueno lo que acabas de decir. Es verdad. Le falta tiempo. Me encantó. Muy bueno lo que acabas de decir. Muy bien. Seguimos. Última ficha, Clipper. No, no, Andy, no. Otra más, otra más. Estamos pasando bien. Última ficha. ¿El verano no tenés algún... Fuera de juego, Andy. A mí se te... ¿Tenés algún toque? Si viene, si viene, un antel arena. No, no. No, capaz que en la arena, pero en antel. Es una invitación. Vamos a ver. Está negociando... Caca, capaz que pone así. Está negociando caché. No, no, para nada. Yo te vi en una playa, ¿viste esa movida que hay ahora? Vamos a ver si me animo. Sí, te vas a verlo, Andy. Vamos a ver si me animo. Otra red. Bueno, es que las rojas son todas las que están flojas. Es una trampa. Qué casualidad. Qué lenguaje. Última pregunta, Josefina Clipper. En la intimidad íntima. Ah, ah, de la intimidad. ¿Qué pinta y la ah? No sé, qué linda que veo. Oh, yeah. Mucho juego previo. ¿Eh? Bien, bien. O directo al grano, ah, ah. No, juego previo. Clarín. Depende del tiempo que tengas también. Todo depende de las circunstancias. Claro que sí, todo depende. Un abrazo. Mi rapera favorita. Vamos a ver.